Les deseo los cielos más azules y un corazón de paz, una vida larga y feliz, que el éxito más destacado en sus vidas llegue en el momento indicado, pero sobre todo les deseo alegría y felicidad, mucho amor y éxito. Feliz Navidad y bendecido Año Nuevo son los mejores deseos del diputado Marco Gámez.